Música Reciban un cordial saludo, mi nombre es Jennifer Samaniego, soy ingeniera en sistemas y actualmente trabajo en la Universidad Técnica Particular de Loja en el área de innovación educativa. Me encuentro cursando mis estudios de cuarto nivel en la Universidad Oberta de Cataluña en el área de ciencia de los datos. Elegí mi profesión debido al interés que despertó en mí la innovación tecnológica y que actualmente de ello depende cómo se desarrolla toda nuestra sociedad. Es ahí donde quise ser parte de este cambio. Mi inspiración fue ser parte de ese avance tecnológico mediante el cual podemos dar solución a problemas reales que impactan nuestro entorno. Actualmente mis líneas de investigación se centran en las realidades extendidas, la ciencia de los datos y el e-learning. Lo emocionante dentro de mi campo laboral es el poder ayudar con un granito de arena mediante tecnología educativa de aquellos temas que no hay muchos recursos en la web y que se van convirtiendo en un apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero hay algo que realmente me apasiona trabajar y es las realidades extendidas. La realidad extendida está conformada por la realidad virtual, la realidad aumentada, la realidad mixta, que actualmente se están convirtiendo en una tecnología que va eliminando la brecha entre la presencialidad y la distancia y que cada día son más implementadas en diferentes áreas además de la educación. Creo que las personas que trabajamos en lo que nos gusta, en lo que nos apasiona, marcamos la diferencia en el compromiso y en el entusiasmo con el que asumimos cada reto o actividad y que esto al mismo tiempo nos permite ensoñar con nuevas cosas que al principio parecen ser solo eso, un sueño, pero que con el tiempo se convierten en una realidad. En 10 años simplemente creo que a nivel profesional para mí lo más importante es dejar una huella, una huella en cada proyecto, en cada actividad en la cual me desempeñe para mí será lo más gratificante. Actualmente la participación de las mujeres en el área de STEAM es bajo en relación a los hombres. Creo que debemos pensar en ir forjando un camino en la ciencia y la tecnología más equitativa y la única forma de hacerlo depende de nosotras, que nosotras vayamos trazando ese camino en el cual podamos realizar aportes a la ciencia y la tecnología, dejando huella de lo que las mujeres podemos conseguir. Creo que un consejo que daría una versión de mí misma en el pasado sería no tener miedo de aprender nuevos retos, que estos miedos los convierta de forma inmediata en fortaleza, que me ayude a cristalizar mis sueños y titubear. Finalmente un mensaje para las jóvenes, niñas y mujeres, creo que sería que pensemos que en la antigüedad acceder a la educación y más aún en la ingeniería era imposible, pero luego de varias décadas y la lucha incansable de mujeres que creyeron en su potencial y creyeron en ellas, es que ahora nosotras podemos soñar en ser parte de estas nuevas tecnologías, ser parte de esta innovación y por ello les pido que no dejemos esa lucha, esa lucha de las mujeres que realmente antes era muy difícil, pero que para nosotras actualmente es tomar la decisión de ser parte de esta área, de ser parte de este sueño y podamos dejar esas huellas imborrables en nuestra sociedad, que sean el ejemplo de nuestras generaciones. Gracias. 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 Gracias.